Música Muere lentamente, muere un querer Llámame de un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como acerca del alma que cayó esperado Humillada por la brisa antes de rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En el alto de la montaña Solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempos de lluvia Las nubes besan la punta el cerro Rumores de melodía Todos se escuchan de este romance Y yo como es la nevada brillante como la luz del día Y así fue mi querer pero no, no le diste el valor Todavía no sabe comprender lo que vale un amor Y viene como el pan para aquel que se aleja a buscar Como hablar, como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás Ya no volveré a cantar Para ti Porque estoy desengañado de comportamiento Estoy lanzado a mí Ya no miraré tus ojos, me he mirado a ti Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Como cuando hay tiempos de lluvia Enlazana punta el cerro Rumores de melodía Todos escuchan este romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver, no con Dios Solo ruina y harás Y es mejor que te vayas bien Por de mí tengo nueva ilusión ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Ven!